La Presidenta de la Nación acaba de dictar un decreto de necesidad de urgencia por el que establece la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Es este un antiguo reclamo de mucha gente. Comenzamos a saltar con esto una gran injusticia que se ha mantenido en nuestro país durante 52 años. Saben ustedes que el régimen de asignaciones familiares nace en la Argentina en el año 1957 y a pesar de que muchas normas de la Constitución establecen la necesidad de que el Estado apoye a las familias y particularmente a las familias más pobres y a los chicos de las familias más pobres y que atienda particularmente el fracaso escolar de estos chicos nunca se hizo absolutamente nada. Los más pobres entre los pobres, los indigentes fueron permanentemente postergados. En este sentido, yo tengo que celebrar el decreto de la Presidenta que ha tenido muchos cuestionamientos y he traído hoy una pequeña hojita que acabo de escribir anoche donde me hago cargo de muchas de las críticas que se le hacen y que creo que son absolutamente infundadas. En primer lugar, lo que me parece muy importante es que se haya comenzado a reconocer la asignación por hijo a los sectores más pobres. Este tema, en realidad, y acá les voy a dejar y me gustaría retomando un poco lo que dijo Alejandro Rosman de pelear por una mejor redistribución tenemos que leerlo simplemente como un primer paso y aclaro por qué. El decreto, en primer lugar, si bien incluye que es la mejor política para mí esta asignación dentro del Régimen Nacional de Asignaciones Familiares le pongo un calificativo que yo hubiese querido que no figurara Asignación Universal por Hijo para la Protección Social no es una asignación para la protección social sino es para realizar la justicia social y la equidad social que no existió en nuestro país durante más de medio siglo. En segundo término, lamento que se haya usado el término Asignación Universal porque ya hay muchos sectores de la oposición que tomaron el término para iniciar críticas y dicen que la asignación no es universal y que tenemos que ir hacia una asignación universal ¿Qué significa esto? Que todas las personas que tienen hijos a su cargo cualquiera fuese su remuneración tiene que cobrar la asignación por hijo Esto no existe en toda Latinoamérica y además por una razón muy sencilla que es la imposibilidad de financiar un sistema de esas características Entonces, a mí lo que me molesta es que ahora se rasguen las vestiduras porque no es universal pero no se rasgaron las vestiduras cuando no fue universal para los más pobres durante medio siglo Ella declaró Hay otro tema Hace dos domingos José Nathanson recordó un planteo que se ha hecho en algunas oportunidades en Página 12 sobre que ha cuestionado supeditar por ejemplo la asignación a partir de los 5 años a la asistencia regular a la escuela Yo creo que es este un tema fundamental en nuestro país En el año 1997 cuando comencé a escribir artículos sobre este tema y en el 98 que presenté un proceso de la y en este sentido recordé y acá les traigo a ustedes cifras que demostraban la gravedad del fracaso escolar de los chicos de los sectores más pobres De ahí que propuse en ese momento que a partir de los 5 años la asignación por hijo se transformara en asignación por escolaridad y que se estableciera como condición para el cobro de la asignación a la asistencia regular de los chicos a la escuela En ese momento cité declaraciones del entonces el gobernador Rualde donde señalaba la cantidad de chicos que estaban fuera de la escuela que abandonaban la escuela un trabajo de Daniel Firmus que daba cuenta en el año 97 más de 450.000 chicos no iban a la escuela y tomando de 14 a 17 años superaban los 700.000 He visto en estos días insistir nuevamente y el argumento que usa Nathan citando a otro no es la opinión de él dice que esto es un derecho y no es una dádiva y que en consecuencia no hay que supeditarlo a ninguna condición creo que es un derecho pero los derechos no son derechos absolutos en ningún ordenamiento político no existe un derecho natural a cobrar una asignación por hijo el derecho que establece la constitución puede estar supeditado a ciertos condicionamientos lo que yo he planteado en el año 97 y lo he vuelto a hacer en el año el año pasado este año cuando en abril presenté un nuevo proyecto de ley es que no sea discriminatorio en el sentido de que todos los chicos que estaban cobrando la asignación por hijo a partir de los 5 años se les exija también la escolaridad porque el tema del fracaso escolar creo que es fundamental en la Argentina lo que voy a proponer a los compañeros del Carta Abierta y compañeras obviamente es si no podíamos llegar a hacer una presentación sugiriendo algunas reformas a este decreto que debieran ser inmediatas a mi modo de ver la primera de ellas está referido a que esta asignación universal que no es universal establece ya límites para los sectores más pobres por ejemplo se pone como límite salarial para tener derecho a la asignación por hijo un salario mínimo vital que está en 2.450 pesos cuando el resto de los trabajadores que tienen mejores ingresos que tienen obra social que aportan al sistema fundatorio que están cubiertos contra riesgos del trabajo y contra accidentes ellos se les toma como tope salarial los 4.500 pesos entonces yo creo que la primer medida que habría que tomar es sacar el tope salarial de los 1.500 pesos que va a ser a partir de enero y equipararlos totalmente al resto del régimen de la ley 24.714 porque esto si es discriminatorio y se discrimina precisamente a aquellos aquellas personas a las cuales la asignación familiar es realmente significativa en el trabajo en el proyecto que presenté este año señalaba por ejemplo en nuestro país hay alrededor de un millón de mujeres que trabajan como empleadas de servicio doméstico esas mujeres más de 350.000 son jefas de familia entonces yo digo ponerle a estas mujeres o a los trabajadores del sector informal que son el 40% de los trabajadores en nuestro país el tope de los 1.500 pesos yo sé que hay problemas de financiamiento pero ahora vamos a hablar de eso también me parece de una inequidad absoluta el otro tema que también creo que tenemos que plantear que se modifique es normalmente en los sectores más pobres el número de hijos es más elevado que en las clases medias y es muy común yo he estado y no bien salió el decreto yendo a la delegación de la SES escudera de mujeres que tienen 8, 9 y 10 hijos el decreto en esa urgencia le pone solo un tope de 5 bueno esto me parece que debe ser modificado porque negarle a las familias numerosas de estos sectores la asignación familiar que repito ha sido un logro importantísimo de la presidenta creo que merece ser modificado muy rápidamente bueno el otro tema bueno yo con esto quisiera un poco terminar les comento que traje acá un pequeño ayuda memoria anoche lo mandé Martín Piquera página 12 no sé si me lo publicarán pero bueno quiero seguir simplemente sé que algunos lo cansa este tema pero me parece que es muy importante además lo que quiero resaltar y por qué creo que es urgente esto de modificar rápidamente el decreto es porque desde el momento es que no solamente yo sino que otras organizaciones pero en el caso mío en particular lo hice de forma personal comencé a plantear que había que escudar el régimen de asignaciones familiares a los sectores más pobres y que esto ayudaría con el condicionamiento de que asignan a la escuela hubiese ayudado a muchos cientos de miles o millones de chicos que hoy no tienen futuro a tenerlo en el caso de que no 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 no